Esto es para ti Bolívar Hoy como ayer, de corazón Así le canto al más campeón Porque yo soy y siempre seré Bolívarista, se les deja morir Bolívarista, Bolívarista, Bolívarista De corazón Bolívarista, Bolívarista Y optimista siempre de que vamos a llevarnos el triunfo Y Oruro siempre alentando a la academia Y ahora vas a gritar un bobo por el Bolívar Muchachos de Oruro, vamos ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívarista, Bolívarista, Bolívarista ¡Viva Bolívarista! ¡Viva Bolívarista! ¡Viva Bolívarista! Celeste a morir Y dale, dale, bol Y dale, dale, bol Y dale, bol Yo soy de la cadena Celeste a morir Y dale, dale, bol Y dale, dale, bol Y dale, bol Y dale, bol Papá Celeste a morir Yo soy de la cadena Yo soy de la cadena Celeste a morir Celeste a morir Y dale, dale, bol Y dale, dale, bol Y dale, bol Yo soy de la cadena Yo soy de la cadena Celeste a morir Celeste a morir Y dale, dale, bol Y dale, dale, y dale Bolívar ¡Gracias! 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 Solo quiero que traje a mi equipo El gran bolívar, el fútbol campeón El celeste, el pirámico que llevo Siempre muerto de mil corazones La verdad, la verdad, la verdad Se lo va a ganar, un saludo en verdad Y el prestado, en mi país, la verdad La verdad, la verdad, 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 la verdad Aquí en mi pecho, con toda emoción Mi主 da señor soy yo De la academia, del fútbol soy yo Y de Bolivia, miizersa Y de Bolivia, miERA Que a personas que han следado Paraлиcamos ¡Gracias! 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 Tuys varia, el corazón, tuys tuys verdaderas las sit cię a größer. Sus tamé阿ит drought por ti a mi Que yo soy, siempre soy, bolivarista, se desmejaron a morir, bolivarista, 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 de corazón, bolivarista, bolivarista, bolivarista. Toda la risa, siempre soy, siempre soy, Gabán, y otra vez se escuchará, este bronco, dale a Cadeá, Porque yo soy un hermano, no importa que Que como siempre, volvamos a ganar Olivarista, olivarista, olivarista de corazón Olivarista, olivarista, olivarista de corazón Yo soy de la cadena, yo soy de la cadena Se las amamos, yo soy de la cadena Olivarista, olivarista de corazón Yo soy de la cadena, yo soy de la cadena, celeste a morir, celeste a morir, y bailar, y bailar, y bailar. ¡Gracias por ver el video!